Diversas personas se refirieron a la situación que se registró durante la tarde del martes en el sector de calle Pedromont, donde se vio, a través de videos que fueron difundidos en redes sociales, a un tarjetero, funcionario de la empresa del cobro de estacionamientos, contra un civil que se trenzaban en una riña. A raíz de lo anterior, a temprana hora de este miércoles, la presidenta de la agrupación Tabrazo Magallanes informó que la situación se habría generado a causa de un mal entendido entre el funcionario y una madre de un niño TEA que se encontraba con él, situación que generó que el sujeto reaccionara de manera violenta, hecho que fue denunciado posteriormente a la agrupación quienes tomaron las acciones legales ante la PDI, así lo manifestó en conversación con Pingüino Multimedia la propia mujer. Nadie va a avalar la violencia, eso está claro. Sí, por lo menos yo como mujer, madre y dirigente no acepto el maltrato hacia una mujer y mucho menos a un menor de edad en una condición como es la condición espectroautista y ninguna condición, da igual ella sea. La mamá en la mañana, a primera hora, después de las 10 de la mañana comenzó esto porque nos llama a descompensar diciendo que el tarjetero la había insultado, la había tratado mal y nosotros dijimos como ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó aquí? Luego de eso nos juntamos, conversamos con ella, la calmamos un poco y de ahí nos separamos nuevamente porque ella iba a ir a buscar su auto y esto fue en realidad entre las 12 y la 1 y están las cámaras en realidad, hay algunos tarjeteros también que han entregado los videos, se agradece también, lamento que el sindicato empatice con la violencia contra la mujer y contra personas en alguna condición de discapacidad, adentro del auto había un menor de edad con la condición, que él ahora piensa que todos los tarjeteros son malos, o sea, la mamá tuvo que decirle que el tarjetero se fue en un avión para que él hoy día pueda asistir al colegio, subirse al auto, no quiere ir al centro, yo quisiera saber si este joven, él va a pagar las terapias de la descompensación del menor. Esta situación habría generado la reacción violenta por parte del padre, situación que está siendo investigada por la justicia, antecedentes que serán remitidos a la Fiscalía de Punta Arenas. El dirigente de los tarjeteros también se refirió a esta situación, desmintiendo lo que manifestaba la dirigente de Teabrazo Magallanes, señalando que el menor no se encontraba al inicio en el lugar y que la situación deberá ser investigada, considerando que ellos cuentan también con pruebas fehacientes de lo ocurrido. Porque el tema está en manos de justicia y esperamos que ellos resuelvan de la forma que corresponda. En primer lugar, se dijo que la mañana, de parte de nosotros, primero queremos dejar súper claro que nosotros como sindicato no avalamos ningún tipo de violencia, condenamos estos tipos de actos, vengan de donde vengan. Tampoco las justificamos. En segundo lugar, queremos establecer que la discusión y toda esta situación lamentable ocurrió en una calle donde esta persona, esta señora se estaciona en un lugar que no es habilitado como reservado discapacitado. Ese punto fue en algún momento reservado discapacitado, pero fue trasladado al punto del frente de la cuadra. Por lo mismo, está solamente pintado y no tiene los carteles porque el cartel es el que te manda qué tipo de reservado hay en ese lugar o no. El cobro que estaba haciendo mi compañero en ese momento sí correspondía por ser un espacio habilitado para la cobro. Además, cuando se comienza esta discusión, se aduce de que había un menor de edad con un tema de, con un espectro autista en el auto, lo cual es mentira. El niño no estaba en el vehículo, el niño sí estuvo en el vehículo cuando ocurrió la parte de la agresión. O sea, en el principio de la discusión, cuando se originó todo esto, el niño no estaba en el vehículo. El alcalde de Punta Arenas llamó a frenar los hechos violentos y a solucionar las cosas conversando o llegando a otras instancias, pero dejar de lado la violencia, indicando que situaciones como esta se generan a menudo debido a que hay personas que no quieren pagar el estacionamiento, entre agresiones que han sufrido los funcionarios del cobro de tarjetas y también llamó a la empresa a efectuar los cobros judiciales como corresponden. Fue extraño, ¿no es cierto?, ver tanta violencia en un video. Aquí hay varios temas. Creo que el de fondo es que cualquier problema que uno tiene, hay personas que creen que con un golpe se solucionan y es un tema que puede estar bien vinculado con el tema, con la vuelta al COVID, ¿no es cierto?, que estamos más alterados, pero esto no es nuestra ciudad normal. Pero el tema de fondo creo que va finalmente por el cumplimiento de estas reglas. Todo el centro de nuestra ciudad está concesionado y es un tema público, todo el centro. En un momento dado se pensó en dar una flexibilización, pero los comerciantes pidieron finalmente que todo el centro pudiera ser un lugar para estacionamiento. Cuando no hubo empresa hubo un caos total, por tanto el orden viene justamente de la mano con esta concesión. Y todo el centro, el casco histórico, es un lugar que se paga. Excepcionalmente los que no pagan son los reservados, ¿no es cierto?, que son muy, muy pocos. Los de discapacitados también se pagan, pero solamente pueden usar las personas que tengan el carnet de Senadi. Estas son las reglas claras. Ahora todo queda a manos de la justicia y la verdad se sabrá una vez finalizados los procesos que inicie el Ministerio Público.